...lo violan pasando la esquina, pasa el verdugo con su pitana y al tiempo que pasa... Bueno, vos trajiste a Jauretche a la mesa. A mí me parece que yo mantengo... A Jauretche yo lo tengo hace mucho en la mesa de luz, pero ahora... Acá Carlos Raimundi viene... Tenemos la azote de tenerlo más cerca, vos sabías que lo tenemos mucho más cerca. Y sería interesante ver qué opina... Perdón, 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 ya ha traído un regalito usted, Cocia. Sí, bueno... No sé si nuestro director hoy lo puede tomar. Acá don Arturo, que lo tenemos en lugar de Tita Merelo hoy, ¿no? Es una obra de rep esta. Con ese moño que usaba... Qué grande. Lazo. Y allá lo tenemos a Dicepolín, en nuestro café. Pero crea que... No, me gustaría ver la opinión de Jauretche en torno al tema de los enemigos, ¿no? Acá hablábamos de los imperios, de cipayos, palabras que vuelven a cobrar sentido. Que son imprescindibles. No hay sinónimo de cipayo. Este gran trabajo... Te invito a encontrar un sinónimo de cipayo en una sola palabra. Sinónimo, si no, no sería sinónimo. A ver qué dice don Arturo. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Y los pueblos deprimidos no vencen. Por eso hay que militar por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con tristeza. ¿Y qué te parece? Este es un gran trabajo que hace Roberto de Díaz, un amigo a quien agradecemos. No, a mí me parece que estamos viviendo un momento de recuperación de una línea de interpretación histórica. En contraposición con lo que fue la cultura liberal dominante. Me parece que eso se reflejó mucho en el Bicentenario, aprovechando que está Jorge acá. Porque no es solamente la masividad. Porque masividad, inclusive, podría haber habido en otras circunstancias. El problema es la masividad conectada con qué actores de nuestra historia. Entonces, cuando vos ves la masividad conectada con las madres, con la lucha de las madres, con el Che, con Scalabrini, con Jauretche, con Tupac Amaru, es otra cosa. Entonces, es recuperar. Y me pareció muy simbólico, muy importante, que a pesar de todo lo que significó la despedida del expresidente Kirchner, se haya hecho en el Salón de los Patriotas. Porque eso también lo reconecta, y a toda esa gente desfilando ante Salvador Allende, ante Tupac Amaru, ante José Martí. Me parece que esto es el valor que se recupera. Hubo una gran discusión, porque querían que lo velaran en el Congreso, y la discusión fue por qué en La Rosada, ¿no? Mirá, yo no conozco, no tengo información calificada sobre ese debate. Lo que sí te puedo decir es que me parece que se saldó muy bien. Y Eduardo, mirá que yo vengo de un origen. Yo no vengo. Yo no empecé en el Partido Radical por una cuestión familiar, ni visceral, ni nada. En un momento de mucha lucha, en la dictadura, yo no soy de la generación del 80, soy más bien una interfase entre los 70 y la dictadura. Y la democracia. ¿Cómo fuiste el Partido Radical de la Policía? Sí, sí. ¿De la Policía? ¿Qué pasó? Me tocó en el año 78, 79, cuando luchábamos para recuperar los centros estudiantes en La Plata, elegir entre una de las dos juventudes mayoritarias. Y la verdad que en ese momento, con la figura de Alfonsín, que había fundado la Asamblea Permanente, que era abogado de presos y de detenidos, y la Junta Coordinadora, que en aquel momento era todavía un centro de ideas y no un centro de negocios, como fue después, me conectó más con el futuro la juventud radical. Ese fue el motivo. Ahora, no me costó nada abandonar ese lugar. Me costó desde los afectos, pero no me costó desde lo ideológico, porque estaba entregado completamente ese partido. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por eso uno viene de una cultura donde está más conectada con la cultura parlamentaria, y uno después del tiempo, y de haber ocupado el Parlamento muchos años, se da cuenta que este republicanismo cosmético, como dijera nuestro común amigo Rafael Bielsa, me refiero, este republicanismo cosmético, genera una mediación tan grande entre los intereses populares y las decisiones políticas, que termina jugando para el poder. Por eso, recuperar esta línea fuerte, plebiscitaria, bien popular, bien del espacio público, de la calle, y de un liderazgo que diga, vamos para allá, porque es ahí donde quiere la gente, a mí me ha costado un proceso mental y cultural, pero estoy claramente convencido de que este es el camino. Y que no obliga a carnet tampoco, porque hay algo que a mí me gusta decirle a la gente, que es que nadie es mejor por haber llegado hace cinco minutos, porque a veces los que llegaron hace cinco minutos vienen más limpios que los que están hace 20 años, y lo segundo es que se puede ser más transfuga quedándose en un partido que transfuguea, es decir, cuando un partido cambia de mandato, es el partido el transfuga, y el que se va deja de serlo. Absolutamente. Además te digo, Jorge, que es cinco minutos, ¿no? Porque nosotros, yo tenía un gran desafío. Es decir, cuando uno vio, por ejemplo, que de Narváez tuvo los votos que tuvo, por exclusivamente haber asociado la política al dinero y a la farándula, uno tenía que dar una batalla por la política como convicción. Bueno, ¿en qué sentido? A mí no me importaba si el gobierno estaba bien parado o no estaba bien parado, ahí había que apoyar la ley de medios, había que apoyar la recuperación de los fondos previsionales, había que apoyar aerolíneas como línea de bandera, había que apoyar eso. Y eso es pura convicción. Yo quiero aclarar algo. Yo tengo un enorme orgullo, yo participé de los festejos, como señalabas, pero el diseño es de la presidenta, es decir, es la presidenta, porque acá hay una diferencia entre tirar cohetes, luces de colores y efectos especiales, que también los subo, eso es la forma, y el contenido. Y desde el vamos, la presidenta marcó el contenido. No fue una celebración, fue una conmemoración, fue construcción de memoria colectiva. Y la historia, que a veces es mejor guionista que nadie, dramáticamente plantea que en ese salón de los héroes latinoamericanos se ha velado el último héroe latinoamericano, que fue Néstor. Entonces, este año es un año conmovedor en ese sentido, en donde lo simbólico ha vuelto a tener valor. Donde Piñera despidió al presidente de los argentinos con el retato Allende detrás. Y esto creo que es de un enorme valor político. Bueno, perdón, ¿le puedo hacer un regalito a Jorge? ¿A mí también? Sí, que encontré un sinónimo de cipallo y encima rima. ¿Cuál? Caballo. Está bueno. Porque no se pronuncia así. Pero es sinónimo, es sinónimo. Caballo de sustantivos y payos argentinos. Yo quiero agradecerle a Carlos. La verdad que ha sido dos bloques de mucha riqueza. Y quiero hacerte un regalito, Carlos, precisamente de este bicentenario que hablaba Jorge Cosia. Son 200 años de humor gráfico, ¿no? Y de acá tenemos... Chiverio Peno. Empezó el merchandising de Valdés. Los cinco hispanos. Te llevas muy lleno de cosas. ¿Estás en auto? No, estoy en suerte. Muy bueno. No sé cómo vas a hacer y marcarse. Acá te ha llenado de regalos. Pero vos... Y... Escúcheme, yo sé... No sé... Esto para los indígenas... A mí me lo regaló el secretario... Pero yo se lo doy... Se lo cedo con gusto a Carlos. Entregue 25 minutos... Gracias. 25 miradas en 200 minutos del Bicentenario. Los cortos del Bicentenario. Los cortos del Bicentenario. Bueno, un millón de gracias. ¿Eh? No, gracias a vos. Los acepto los regalos porque estoy en el llano. Porque si tuviera algún cargo no debería... No. Con la ley de ética pública. No, pero la verdad que vale eso. Vamos a dedicarle este programa a un común amigo que está en Estados Unidos. Que vamos a decirle que lo mire por internet a José Luis. Y a su padre, Mina Clavero, que nos ve. ¿Eh, Carlos? Gracias. Un gustazo. Un gusto. Muchas gracias. Vamos a corto.